¡Aplausos! 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 Y aunque te creemos muy lejos, nunca me olvido de ti. Música Amor a tu fiesta, con el entierro y la emoción, a darte de obras de figura, y que la visita era la lluvia de la acción. Música Amor a tu eres la perra del norte, un rico siglo de España, donde se vive feliz. Música Amor a tu eres la perra del norte, un rico siglo de España, donde se creemos muy lejos, nunca me olvido de ti. Música Amor a tu eres la perra del norte, un rico siglo de España, donde se creemos muy lejos, nunca me olvido de ti. Amor a tu eres la perra del norte, un rico siglo de España, donde se creemos muy lejos, nunca me olvido de ti. Amor a tu eres la perra del norte, un rico siglo de España, donde se creemos muy lejos, nunca me olvido de ti. Amor a tu eres la perra del norte, un rico siglo de España, donde se creemos muy lejos, nunca me olvido de ti.